Hola, estamos conversando con Walter Castro. Walter es visitante frecuente de este espacio y realmente no necesita presentación. Walter, me gustaría explorar contigo cuáles son las fuentes del liberalismo. Bueno, es una buena pregunta, por cierto, muy compleja. Yo supongo que la fuente del liberalismo es la opresión. Donde haya alguna persona que intente dominar caprichosamente a otro, siempre habrá alguno que se resista a ser dominado. Y la historia ha mostrado muchos, muchos, muchos episodios en donde las más brutales opresiones casi estuvieron a punto de deshacer la vida humana. Pero afortunadamente ha habido otros accidentes en donde se han encontrado maneras a partir de reglas de convivencia y, por supuesto, también de muchas acciones heroicas de mucha gente que pagó con su vida la libertad de la que disfrutamos para ir abriendo esos órdenes de opresión cerrados, de dominancia y convertirlos en lugares respirables, vivibles, más al modo en que hoy vivimos la vida. Así que es una batalla de muchos, muchos, muchos cientos o miles de años que ha tenido referencias que tomamos dentro de la historia. Si te gusta el hispanismo, por supuesto la escuela de Salamanca es una semilla de libertad inevitable de subrayar. Si querés la tradición escocesa, con Hume y Ferguson y Smith, por supuesto que también ha deslumbrado con todas sus aportaciones en el campo de la filosofía humana y la economía. Si te quisieras ir a Francia, hay pensadores fantásticos como Constant o Toqueville, gente que ha hecho huella y mella en su tiempo. Y por supuesto los padres fundadores de Estados Unidos. A ver, donde haya habido una opresión de la cual la humanidad haya logrado librarse y ha habido muchas opresiones religiosas y otras tantas que han tenido que ver con la esclavitud y la segregación de mujeres y de muchas minorías, ahí donde el ser humano se ha sobrepuesto en su dignidad y ha aparecido la libertad. Así que es un proceso muy largo, ¿no? Intelectualmente creo que hay algunos mojones, pero yo diría que la libertad florece es donde alguien la defiende todos los días. Walter, ¿de dónde viene la opresión, de dónde viene la dominación en el siglo XXI? Bueno, a ver, desde la historia del mundo hay machos alfas, ¿no? O sea, hay gente que se siente más fuerte que otra, más inteligente que otra, más arrogante que otra, más decidida que otra, y que está dispuesta a retorcerle el propuesto a los demás. Eso no es nuevo. Existe eso. Y a veces algunas facciones mejor conformadas logran imponer sus setos a otras facciones. Es la historia de la conquista, eso ha existido siempre. Ahora, si uno mira por el espejo retrovisor, en el siglo XX, yo diría antes de preocuparme por lo que hoy tenemos, miraría para atrás y me despreocuparía de lo mucho que se ha conseguido en favor de la libertad. Insisto, con mucho costo, ¿eh? Pero los derechos humanos son una expresión auténtica del liberalismo, o de qué son. Y cuando uno habla de un orden que es, a ver las palabras, extenso, abierto, inclusivo y diverso, no estoy hablando de palabras de la izquierda. O sea, si juntas esas consonantes, que las cuatro juntas dan idea, extenso, abierto, diverso e inclusivo, eso es el liberalismo, que es un orden que se va expandiendo moralmente, que va metiendo a los invisibles adentro y los hace visibles, lo repete en su unidad. Y después, arriba de eso, se monta el ejercicio de la libertad plena, que es la catalaxia, que es el comercio, pero es también intercambiar ideas, es intercambiar juicios de valores, es intercambiar sentimientos, es intercambiar aprobaciones, es cada uno poner a, respirando un del otro, la manera de vivir que uno pretende, y juntar amigos, y eso es, marchar juntos, tratando de tomar ventajas de todo lo que nosotros hacen. O no nos hemos dado cuenta que la vida es mucho más fácil hoy que hace 200 años, y eso es gracias a la libertad, gracias al respeto, gracias a la tolerancia, gracias a la justicia, que son cuatro patas de la misma mesa. Ahora, ¿cuáles son las amenazas? Las mismas de siempre, digo, las amenazas del liberalismo son, Calígula, Julio César, Chávez y Pedro Sánchez, personas que sienten que son iluminadas, que creen que lo que ellos desean como, o aprueban como buenos, es lo que es bueno para el resto. El liberalismo es básicamente una regla universal de justicia, que tiene raíz moral, ¿no? Te respeto, me respetas, no te robo, no me robas, no te mato, no me matas, te pregunto por tu familia, me preguntás por la mía, y esa convivencia tolerante, pacífica y armoniosa da después la posibilidad de que cada cual se dedique a explotar su mejor neurona. Y es lo que hacemos todos los días, uno es enfermera, y el otro es contador, y el otro es artista, y el otro es deportista, y cada cual va ofreciendo lo mejor que sabe al resto, que se lo compra en el mercado, y con eso que compras, cada cual se resuelve la vida y compras muchas cosas que vos no sabés hacer. Y así de fácil es para gente de a pie. Ahora, hay algunos trasnochados que han existido siempre, que creen que tienen la razón de todo, que creen que son los dueños de la verdad, que creen que tienen derecho a mandarse a los demás, y el liberalismo ya ha demostrado que el Estado de Derecho es poner la regla por encima de la cabeza del gobernante, por arriba del capricho del gobernante, por arriba del arbitrio del gobernante. O sea, por eso hemos pasado en ciencia política diseñando artificiosamente la mayor cantidad de mecanismos para dividir el poder, para fraccionarlo, porque sabés bien que el poder se extiende, se concentra, se torna absoluto y se corrompe. Y esa es la ley del poder. O hay otra ley del poder. Y si dejas en manos de alguno de esos machos alfa que quiere ejercer ese poder en desmedro del resto, o de los que no piensan como él, o de los que no comparten su ideal de vida, y bueno, todo se malogra porque el orden se cierra. ¿Viste alguna vez algún orden cerrado, aislado, en donde la gente sea diversa, en donde se genere riqueza y en donde proliferen buenas ideas? No. Si decidís vivir en un lugar cerrado y te metés a una tribu del Mato Grosso, vas a vivir casi de manera salvaje como en el Mato Grosso. O sea, la civilización, la gente del mundo, es gente que en el intercambio con el resto aprende y en el comercio con el otro se beneficia. Países que se cierran mucho, países que se aislan mucho, se empobrecen como en la Argentina. Es la libertad esencial para que no haya un factor de florecimiento, sino millones de factores de florecimiento. Cada persona es una flor con distinto color, con distinto perfume, con distinto tamaño. ¿Qué es esa cosa de andar recortándole a todas las flores las hojas para hacer un dibujo como te da la gana? Walter, mencionaste héroes y mencionaste sangre. La libertad se tiene que defender. ¿Tienes tres héroes de la libertad favoritos? Me viene a la cabeza uno solo, primero que nadie. Es un tipo que se llama Zapata, que es un cubano. Y ojalá lo googlees y lo encuentres, porque cada vez que digo Zapata me dicen Emiliano. No, 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 viejo. Una vez leí de la historia de un tipo absolutamente desconocido que se llamó Zapata y que se resistió tanto al régimen cubano que lo enterraban todos los días hasta el cuello porque era un indómito. Y seguramente murió en una cárcel cubana y nadie lo conoce. Y ese me parece un buen testimonio de un héroe de la libertad. Una persona que luchó toda su vida para que no lo convirtieran en un perro. Ese es el héroe de la libertad. Es un tipo que los grados de libertad que nosotros disfrutamos es por mucha gente anónima que no solo defendió su libertad, sino que puso muchas veces su pellejo, su patrimonio para que no se cargaran a los otros. O sea, ¿cuánta gente en los campos de concentración trataba de, a riesgo propio, salvaguardar la vida de los judíos? ¿Cuántos hay de esos que muestran la historia que arriesgaron su pellejo, no? O sea, esos son los ejemplos que a mí me gustan. No, no, no. Si me pedís un prócero de la libertad, no tengo ninguno. No tengo ninguno. Si me pedís un súper intelectual de la libertad, no, no. La libertad se defiende todos los días. Y la idea de la libertad no es nada si no está encarnada en el corazón. Me gusta más decir el valor de la libertad. Porque si no, parece que es una cuestión de intelectuales y que lo podemos resolver acá hablando entre nosotros. Los verdaderos héroes son los tipos que le ponen el pecho a otros que quieren dominar a ellos mismos o a otras gentes. Así que te di dos anónimos que me parece representan bien la lucha de millones de gentes en mil lugares para evitar que los aplasten. Walter, muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas. Y a ustedes, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.